La final de la Champions corre peligro. Pizarro, ¿me vas a juzgar en tres partidos? Fanboleros, hoy es martes 22 de febrero y tenemos Champions League. Y tenemos información del torneo más importante de Europa, porque la final podría cambiar de estadio por el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Según el Daily Star, la UEFA está analizando cambiar la sede para la final del 28 de mayo. El plan original es que la final se juegue en el estadio de Kerstovsky en San Petersburgo. Pero las amenazas de Vladimir Putin para invadir parte de Ucrania preocupan a la UEFA. Y prefieren cambiar la sede y pasar la final al estadio de Wembley. Sin duda el conflicto entre Rusia y Ucrania afectará al fútbol, y esta será la primera noticia de varias que tendremos sobre este conflicto y cómo afectará al deporte en general. Fanboleros, hablando de cosas un poquito más coloquiales, las cosas para Monterrey no mejoran y la afición ya se está cansando del equipo. Ayer varias personas estuvieron fuera de las instalaciones de rayados con mantas que tenían mensajes contra la directiva y algunos jugadores. Además de llevar huevos. Los aficionados se acercaron a los carros de varios jugadores para mostrar sus molestias. En el caso de Funes Mori, los aficionados no lograron detenerlo y la camioneta del jugador pasó rapidísimo. Jesús Gallardo se quedó a escuchar los reclamos de las personas y Rodolfo Pizarro se puso a discutir con algunos. ¿Me vas a juzgar en tres partidos? Saliendo contra Cruz Azul era el mejor y ahora soy el peor, ¿no? A lo mejor no han salido las cosas bien, pero a poner huevos nosotros siempre los ponemos. Queremos más que ustedes. Sé que no he estado bien, pero llevo tres partidos. Está bien. Y está bien que me critiquen a mí porque se le exige a los que pueden. No pasa nada. Ni por algo somos el mejor equipo de la liga. Me queda claro que no lo hemos demostrado y no hemos dado lo que tenemos que dar. Pero la moneda sigue en el aire. Sin duda la afición de Monterrey se está cansando de la situación actual de su equipo, pero creemos que amenazar a sus jugadores y llevar huevos para manifestarse no es la mejor de las ideas. Esperemos el equipo se levante porque es uno de los clubes con mayor nómina del país. ¿Ustedes creen que Aguirre logra levantar el barco? O ya mejor que se regrese a España. Famboleros, por fin debutó Belín Pineda con el Celta de Vigo. El jugador entró al minuto 64, cambio de Néstor Araujo. Pineda hizo un partido regular, pero casi anotaba un gol. Aunque no todo es perfecto, pues su técnico Eduardo Coudet dijo que Pineda no siguió sus indicaciones y por momentos el mexicano perdió el orden en el medio campo. De hecho, comentó lo siguiente. Nos llevaba el balón, sobre todo del lado de Orbelín Pineda. Llevaba el balón y terminaba de punta, muchas veces cruzado y necesitábamos mantener un orden con la ventaja. También son los primeros minutos que le toca a Orbelín. Tenía la energía de demostrar otra cosa, pero bueno. De mi lado como entrenador, trato de sostener un orden con el marcador por delante y por el bien de todo el equipo. Al final, no fue el partido perfecto para Orbelín, pero al menos ya logró debutar. Y esperemos que en las siguientes jornadas logre seguir sumando minutos, pues sabemos que el mexicano tiene el nivel para competir en España. ¿Qué les pareció el debut de Orbelín Pineda? Y ya para terminar, sabemos que Héctor Herrera no es un jugador clave para el Atlético de Madrid. El mexicano es utilizado de cambio por el Cholo Simeone. Además, el tiempo de Herrera en Madrid está por terminar y el jugador ya confirmó que el equipo no ha hablado con él para una posible renovación. Todo esto ha afectado al mexicano. Y en entrevista para la agencia EFE, Héctor comentó lo siguiente. Es difícil porque uno siempre quiere jugar. Intento estar tranquilo y todo, pero la verdad es que muchas veces voy jodido a casa, donde uno puede ser como es o expresar lo que sientes. Es difícil asimilar que no estás participando. El paso de Héctor Herrera por el Atlético de Madrid no está siendo el mejor. Aunque el año pasado ganó la Liga, el mexicano nunca logró convencer a Simeone para dejarle la titularidad. Pero al menos se rumora que mañana lo podríamos ver en el once inicial contra el Manchester United. ¿Ustedes creen que Herrera logre convencer al Cholo para que lo tome más en cuenta en la parte final de la temporada? Dejen su comentario. No olviden dejar su like, compartir el video y suscribirte al canal Fambolero porque es gratis.